La bolsa ficha está Al parecer soy muy importante Te sorprende verme Esto no les va a gustar Verás más con los ojos cerrados Verás más con los ojos cerrados Eres muy débil para eso Son solo negocios Verás más con los ojos cerrados 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 Si te metes con los ojos cerrados Verás más 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 con los ojos cerrados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Conozco el camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Si te metes con el Toro, recibirás una cornada! ¡Suscríbete! 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 Si te metes con el toro, recibirás una cornada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!